La Cámara de Diputados tiene nuevo presidente, se trata de Omar Yujra, que fue elegido tras una sesión polémica donde también hubo algunos empujones y golpes. Reiteramos, Omar Yujra ya es presidente de la Cámara de Diputados para la Legislatura 2425. La posesión fue realizada por la saliente primera vicepresidenta Verónica Chalco. Posterior a eso, el nuevo presidente tomó juramento a sus vicepresidentes, Daisy Choque y Toribia Lero, además de sus secretarios. En la sesión se pudo apreciar una reducida cantidad de parlamentarios, mientras que diputados evistas denunciaban que se les restringió el ingreso al hemiciclo, por lo que empezaron a profesar algunos gritos y a lanzar algunas acusaciones contra la nueva directiva. Escuchemos qué decía el ahora presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra. Prestos y agradecidos en principio a todos los diputados y diputadas que han confiado en nosotros y que nos han dado el voto el día de hoy. Y pues bueno, ahora a mirar hacia adelante. Es una legislatura que tiene bastantes retos, bastantes objetivos y nosotros estamos prestos para encarar aquello. Sabemos que el pueblo boliviano en este momento de bloqueos necesita de leyes que vayan en beneficio de la población boliviana, necesita de leyes económicas, necesita de leyes sociales que vayan en beneficio del pueblo boliviano. Así que nosotros vamos a priorizar toda esa agenda. Vamos a trabajar de forma ardua durante la siguiente gestión con todos los diputados y diputadas que quieran el desarrollo del país, que quieran el beneficio del pueblo boliviano. ¡Gracias!